Hola amigas, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal, hoy los saludo desde Guadalajara, 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 Guadalajara y si no me conoces mi nombre es Brandon Carvajal, hago guías de viaje por el mundo, enseñándoles como viajar bueno, bonito y barato y el día de hoy te voy a mostrar todo lo que necesitas saber para visitar Guadalajara, como llegar, que hacer, donde comer absolutamente todo si vienes a estas tierras tapatías, así que quédate hasta el final del video, ¿por qué? porque te voy a dar el costo total de esta aventura, ¡comencemos! Guadalajara es la segunda ciudad más importante de México y la capital de mariachi y el tequila, un lugar que combina las más bellas tradiciones del país con una histórica ciudad que vive a la vanguardia, a las personas de Guadalajara se les conoce como tapatíos y esta magnífica ciudad recibe varios apodos, como la perla de occidente, la perla tapatía, guanatos, la novia de Jalisco y la ciudad de las rosas Puedes llegar desde Ciudad de México por tierra en un recorrido de 7 horas aproximadamente o tomar un vuelo a esta ciudad ya que cuenta con un aeropuerto internacional en mi caso me encontraba recorriendo la majestuosa Huasteca Potosina y tomé un transporte terrestre desde San Luis Potosí que solo tarda 4 horas hasta Guadalajara Nosotros vamos a recorrer todo el centro turístico a pie pero también lo pueden hacer en el turibús como en la mayoría de lados, mira allá va El costo de turibús es de 150 pesos por persona el recorrido Vamos a iniciar el recorrido conociendo el teatro degollado amigos que yo al principio pues pensé que iba a pasar una tragedia o algo por lo de degollado Vaya no encuentro fallas en su lógica Pero no amigos, ya validando la historia y aprendiendo en este lugar un poco este teatro recibió el nombre porque Santos degollado fue la persona que puso la primera piedra para realizar este teatro que fue a petición de las personas del pueblo de la comunidad que necesitaban arte, música, bueno presentaciones culturales querían ver esto y en esta época el auge cuando empezó a construirse esto era una zona muy cultural querían un lugar de entretenimiento y así fue que se propuso este proyecto y inició Este teatro se iba a llamar Teatro Alarcón pero en su momento el gobernador Pedro Ogazón cambió el nombre propuesto de este proyecto en el oral ex gobernador y general Santos degollado por eso recibió este nombre porque se demoraron un montón amigos un montón en poder construir eso entonces obviamente en su mandato el ex gobernante no alcanzó a verlo y pues en honor a él por tener la iniciativa y ser la persona en ese momento que él lideraba pues le pusieron este nombre La fachada está muy top, me recuerda como a este tema romano por las columnas, a la época griega, pues para mí y claro que sí está excelente para tomarse una buena foto para poder ingresar a este lugar acabo de preguntar y hay unos días que dejan ingresar totalmente gratis para recorrer el lugar pero pues no son días como exactos ni horarios exactos toca venir, preguntar por ejemplo en este caso me dijeron que el martes lo iban a hacer de una de la tarde a tres de la tarde o si no ya tienes que comprar un boleto porque el teatro sigue funcionando amigos el teatro sigue funcionando así que pueden comprar boletos para poder ingresar si hay alguna función en particular o si van a ver la Filharmonica de Guadalajara porque justamente se ubica en este teatro pues van a poder visitarla bueno yo sé que he hablado mucho pero este lugar es importante amigos aquí se ha presentado Juan Gabriel, Rocío Durcal, Plácido Domingo entonces personas muy importantes han pisado ese teatro aquí en Guadalajara no creo que se alcance a ver pero aquí en esta parte dice que nunca llegue el rumor de la discordia para pensar amigos, para pensar un poco y el teatro se encuentra justamente en la plaza La Liberación amigos este es este parque que tiene dos fuentes de agua muy bonitas y atrás la catedral de Guadalajara creo que este es un point muy bueno para la foto porque se ven las cúpulas desde la parte del frente de la iglesia que ya vamos para allá, no se ve tanto la cúpula entonces bueno vamos a ver qué tal nos queda la foto en este lugar y atrás mío van a encontrar un asta con la bandera del estado de Jalisco como tal es muy agradable venir entre semana amigos, nos estamos viniendo entre semana pues no hay tantas personas como se pueden dar cuenta si se disfruta un poco más y bueno, caminar por este parque ya es un plan que no se pueden perder este es un monumento que hace honor a personas muy representativas del estado de Jalisco que fueron importantes por diferentes cosas si quieres saber la historia de cada uno de ellos va a tener un código QR donde te van a dar la historia y la información en dado caso que te llame la atención a alguno de ellos alrededor vas a encontrar todas las esculturas ¡Suscríbete! 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 y un desayuno tradicional y una comida tradicional de Guadalajara son las tortas ahogadas que aquí ya me la acabaron de traer amigos estamos en el restaurante tortas las famosas ahogadas las famosas justamente atrás del teatro degollado y que es la torta ahogada pues viene pues la torta la tradicional la que todos piden o la que viene de muchísimo tiempo es la de carnitas porque la puedes pedir también con algunas otras como lengua, mixta, camarón, buche bueno, como la desees y viene bañada en una salsa de tomate en una salsa de tomate viene bien mojada yo creo muchos en México la recomiendan dicen que sí y otras las odian muchos la aman que como van a echarle tanta salsa a esta porque básicamente se llama torta ahogada porque es una torta ahogada en salsa de tomate y pues le puedes echar algunos acompañamientos el costo en este lugar que estamos justamente en el centro en la zona turística es de 60 pesos hay días como los martes, miércoles y algunos domingos donde hay promociones 2x1 en tortes voy a ponerle algunos acompañamientos y ya vamos a probar en el lugar me indican que la forma correcta de prepararlo es echarle su cebollita y pues normalmente como les dije viene solo con una salsa de tomate pero si quiere que pique solo picoso la salsa recomendada es esta que es una cebolla como con habanero con chile la llena traja que traque su salsita uy tengo miedo y luego sus goticas de limón y así amigos así se come una torta ahogada original de Guadalajara pregunte también cuando es la manera correcta de comerla y que con la mano amigos como aquí en México todos lo comen con las manos y lo que quede pues te ponen tu cucharita para que ya te tomes como el caldito vamos a ver bueno amigos normalmente viene solo con la salsa yo le eché pues el chile o sea la preparé como la comen aquí pero amigos no muy fuerte está muy picosa pero sí Jesús me enchilé me enchilé está muy picosa pero rica y picosa pero rica amigos esto es súper picosa al final me queda así como una sopita de chile con cebolla si quieres seguir este es un restaurante de las famosas realmente es muy famoso en Guadalajara y a sus alrededores tiene aproximadamente 20 sedes amigos así que no va a ser difícil encontrar alguna para que las prueben están buenísimas en conclusión si me gustó la torta ahogada y me gustó probarla en este lugar que tiene mucha tradición tiene más de 35 años comenzó como un puesto callejero y actualmente ya tiene más de 20 sedes amigos entonces va a ser una muy buena opción siguiente punto caminando todo esto está muy cerca a lo que hemos mostrado hasta este momento está pues la catedral de Guadalajara símbolo de la ciudad normalmente cuando ves imágenes de Guadalajara siempre te van a mostrar la catedral porque y como no mostrarla si tienen estas dos torres y esta cúpula que lo hacen muy famosa aparte de su colorido su diseño es un punto indispensable en tu visita si deseas también puedes ingresar a la iglesia es así con respeto y va a estar cerrada en algunos momentos pero el mayor tiempo permanece abierto ahora nos encontramos en la plaza de armas y lo venimos a visitar por este kiosco que es muy famoso normalmente en la mayoría de plazas de México siempre van a encontrar un kiosco en mi concepto este kiosco es uno de los más hermosos de México y tiene unas musas cada uno con instrumento este es de diseño francés justamente lo realizaron en Francia y luego lo trajeron acá y al principio cuando colocaron este kiosco a reemplazar el anterior los habitantes de la zona no les gustaba porque pues mostraba muchísimo la figura humana la figura de la mujer y les parecía algo vulgar pero ya con el tiempo se acostumbraron a este lugar y ahora es uno de los lugares más visitados y fotografiables en Guadalajara en Guadalajara te van a ofrecer mucho el tema de hacer turismo en un carruaje en una carroza jalada por un caballo este tipo de actividades a mi y en mi concepto no las apoyaría no me gustaba donde utilizan animales para la actividad son carruajes así tipo cenicienta los carruajes están muy bonitos pero si no estuvieran empujados por animales tal vez pueden poner un acuatrimoto un mototaxi bueno algo mecánico y ahí si lo tomaría pero bueno ahí está la opción dado que a ustedes que si les gustan este tipo de paseos los van a encontrar en el centro histórico en este momento vamos a caminar por la calle hospicio esta calle está lleno de restaurantes tiendas para comprar souvenirs perfumes ropa mejor dicho es una calle comercial caminando por la calle vas a encontrar esta famosa fuente fuente de los niños millones amigos y ya se entenderán porque ahí están orinando este está escupiendo solo está orinando uno los otros tienen tortugas bueno ranas y tortugas también se le conoce como la fuente de los niños traviesos y este punto de referencia realmente se vuelve popular no por la fuente sino por lo que hay al lado aquí justamente en esta carpa azul está lunches amparito que dice que son unos de los lunches que son como más o menos unos sandwich de los más famosos los más populares la gente hace filas un montón de tiempo el lugar es muy pequeño y la demanda es gigante los sandwiches o los lunches están entre 60 70 80 pesos y pues mire me voy a acercar un poco no creo que vaya a pedir amigos pero pues ya me acerco para que ustedes vean más o menos la fila teniendo en cuenta que es entre semana fin de semana esto debe estar la locura y bueno en la carita de script yo les voy a dejar en la ubicación de este lugar por si desean ingresar comer aquí verdad es muy popular muy famoso dicen que son muy buenos pero en esta vez voy a pasar o tal vez si vuelvo otro día lo pruebo y les cuento pero por el momento vamos a seguir nuestro recorrido este es el escudo de armas de Guadalajara y me parece que también de Jalisco ellos comparten como el mismo escudo esta la representación en un monumento la escultura que encontramos aquí es una escultura de 5 figuras de bronce que representa la inmolación del Quetzalcóatl y el sacrificio que este hizo elevándose hasta el infinito para encender el sol eso significa esta fuente lo que uno se va enterando mientras camina amigos solo lo ve ahí uno quiere la foto pero no ve el trasfondo de lo que representa super bonito el calor está intenso amigos que calor que calor hace en Guadalajara pero para refrescarte tienes que tomar su bebida tradicional que son los tejuinos que es una preparación a base de maíz y de piloncillo que también en Colombia lo conocemos como panela vas a encontrar de diferentes precios normalmente vienen acompañadas con nieve de limón sal y un poquito de chile aquí por ejemplo aquí voy a encontrar estos amigos tienen de 40, 50 y 60 dependiendo el tamaño entonces vamos a pedir uno de 40 para probarlo y y y y y y y Momento para la historia, mi primer tejuino en Guadalajara, vamos a probarlos, tengo nervios. Vamos a ver, espero que me guste. Súper rico, sabe como un poco como a miel, como a miel, también al piloncillo, a la panela, con toque salado, yo no sé, bueno, está es espeso, pensé que era más líquido, pero es una consistencia muchísimo más espesa, pero acompañada de nieve de limón, ya se está derritiendo, pero pues si quieres tú la puedes revolver, dicen que esto le da mejor sabor cuando la nieve se mezcla con el tejuino. Aprobado, este tuvo un costo de 40 pesos, amigos, hay diferentes precios, puedes encontrar en otros lugares, un poco más económicos, más caros, pero sí o sí, si vienes a Guadalajara, tienes que probar esta bebida. Y acabamos de llegar a uno de los lugares que más quería visitar, amigos, Museo Cabañas, al final del recorrido, después de pasar muchas fuentes y todo lo que les mostré en el camino, llegamos al Museo Cabañas, un museo que sí o sí deben visitar. Vamos a preguntar cómo está el ingreso, la plaza está muy bonita también para tomarse buenas fotos. Antes de entrar al museo van a encontrar arte, amigos, miren esto, wow, es una sala de estar increíble, miren. Y esta es la sala de los magos que tienen unas sillas de formas muy locas, amigos. El artista que realizó esto fue Alejandro Colunga, que es un tapatío. Y me gusta que tengan esa muestra al exterior, o sea, para todos totalmente gratis, para tomarte buenas fotos, está muy diferente y llamativo. El museo va a estar abierto de martes a domingo, abren a las 8 de la mañana, serán a las 5 de la tarde. El ingreso tiene un costo de 80 pesos, la admisión general, o si traes tu identificación como mexicano, te cobran 55 pesos. El museo Cabañas, anteriormente era un albergue, tenía como objetivo dar asilo a ancianos, lisiados, enfermos y huérfanos. En 1824, cuando murió al subfundador, se convirtió en un hogar únicamente para niños y niñas. Aunque durante muchos años fue el orfanato más impresionante de Latinoamérica, En 1980, el asilo se convirtió en el Instituto Cultural Cabañas, hoy Museo Cabañas, donde puedes apreciar los murales de José Clemente Orozco. Son 53 murales, pero el más famoso es la figura que aparece en la cúpula, llamada Elen Llamas, quien lo pintó cuando aún había niños recorriendo por los pasillos. En 1997, fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esta es una visita obligada para todos los que quieran conocer más sobre la historia y la cultura tapatía. Después de caminar tanto, recorrer bajo el sol, ya empezó a dar hambre. Y justamente aquí en el centro, justamente en el centro histórico, amigos, está el Mercado San Juan de Dios. Pues vamos a ver qué encontramos de comida. Y los mercados normalmente no me decepcionan, vamos a conocer este a ver qué tal. El mercado tiene una zona de comidas gigante, amigos, lado por donde vas, lado donde ves. Y comida muy tradicional y manejan normalmente muy buenos precios. Hay de todo un poco, desde comida corrida hasta platos especiales como pozole, menudo, carne en su jugo, birria de carne, birria de chivo. Mejor dicho, hay un torito, torito. Bueno, un montón de cosas. Es que miren. Miren, comida corrida es 70 pesos. Entonces, si ven, se puede comer barato en Guadalajara, aquí en el Mercado 70. Vienen con su sopa, su bebida y su plato fuerte. Birria, menudo, pozole. Después de tanto buscar, indagar, vamos a elegir para almorzar este restaurante que se llama El Tapa Tío. ¿Qué se llama El Tapa Tío? Bien. Bien y mucho sabor. Me gustó este porque sus precios se ven muy buenos. Aparte, tienen como la zona de mesas como más elegantes. Está más fancy dentro de la plaza. Está súper bonito dentro del Mercado. Miren. Miren qué lugar tan bonito. ¿Quién dice que comer barato y comer lo tradicional tiene que ser feo, ordinario o de mal sabor? Jamás, nunca, amigos. Sí se puede viajar barato. Y en este video se lo estoy demostrando. Guadalajara está impresionándome con sus precios. Está muy bonito. Y pues ahora sí, llegó el momento de comer. Acabamos ya de pedir. Ya nos trajeron nuestros platos. De entrada siempre te van a dar algunos totopos para picar mientras llega la comida. Eso es muy tradicional. En México que te pongan algo mientras esperas. Y yo me pedí el famosísimo carne en su jugo. Que básicamente es carne de res con tocino. Que dejan la cocción, que salgan sus propias aguas, su propio jugo. Y se cocine en eso mismo. Acompañado de un poco de frijol, cebolla. Y algunos traen chile, otros no traen chile. Miren esto. En este restaurante, la carne en su jugo viene con carne, tocino, chorizo, papá. Cebolla y frijoles de olla. También te dan cilantro, cebolla, rábanos y aguacate. Como para acompañamiento. Me imagino, yo me imagino que es para echar acá. Ah no, debe ser para armar el taco, ¿verdad? Bueno, como sea, todo va para el mismo lugar. Entonces vienen a acompañantes, vamos a probarlos a ver qué tal están. Y claro que sí, las tortillas. Porque ese es un plato que sí o sí se come con tortilla. Me enseñaron que normalmente no es que se arme... Uy, está muy caliente. Que no es que se arme el taco, sino que se enrolla. Chupu, chupu. Está muy caliente. Tomas tu sopita. Te tomas tu... Te tomas el jugo. Y mordes la tortilla. Todavía es rico. Así que no queda nada más que decir, amigos, que provechito. Al final les cuento qué tal estuvo todo. Pero está buenísimo. Este plato de carne en su jugo tiene un costo de 120 pesos. Y el agua o los refrescos están en 23 pesos. Otra de las cosas que no se pueden perder cuando estamos visitando Guadalajara de comer es la birria. ¿Sí? Hay birria de carne, hay barria de chivo. Vamos a mirar si en algún momento o a la cena comemos. Y en este restaurante hay muchas opciones. Tapatías, muchos de Guadalajara. Les voy a mostrar una segunda opción. Esta es una costilla de cerdo tapatía que viene cocinada en miel, una salsa de barbecue, una salsa chipotle al horno. Acompañado con arroz, papa, ensalada, con aguacate, rábanos y frijol. Está bastante grande, contundente. Este tuvo un costo de 150 pesos. La comida en el mercado estuvo deliciosa. Al principio dudé un poco de entrar porque el primer piso estaba como demasiado con mucha gente. Pero todo el segundo piso del mercado hay comida. Un montón de comida. La comida estuvo rica, buena, barata, mejor dicho como nos gusta. Y aquí justamente alrededor de todo el centro turístico de Guadalajara. Al siguiente punto que vamos a visitar, ahí se toca tomar transporte. Vamos a ir a Tlaquepaque. Tiene un costo el Uber de 100 pesos. Dividido en dos personas nos va a salir en 50 pesos. O también puedes tomar el metro hasta allá. Y hemos llegado a Tlaquepaque, amigos. Cuando use la posición en el Uber o el transporte que ustedes quieran, pongan las letras de Tlaquepaque. Los va a dejar básicamente a una calle para comenzar el recorrido. Yo me parece que este es el punto idóneo para empezar este recorrido en las letras de Tlaquepaque. Pero este recorrido no lo voy a hacer, solo lo voy a hacer con Jesús Milán. Amigos, un youtuber increíble. Amigos, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Va a ser un recorrido muy bonito. Vamos a conocer varios lugares de aquí de Guadalajara, especialmente del Pueblo Mágico. Los invito a que si no me conocen, pues que ahí se suscriban a mi canal Jesús Milán. Y bueno, pues vamos a disfrutar de esta experiencia. ¡Vamos que vamos! Y claro que sí, nos vamos a tomar nuestra foto. Si antes decirle que este es un pueblo mágico, amigos. Un pueblo mágico, pero solamente el centro histórico. Solo esta parte. El resto del municipio como tal, no. Solamente el lado turístico se considera pueblo mágico. Antes de empezar el recorrido por Tlaquepaque, les quiero una información que les va a servir un montón. Al lado de las letras, donde está la foto icónica, encuentran este lugar. Una zona del ayuntamiento de Tlaquepaque, en el cual dan recorridos totalmente gratuitos por este pueblo mágico. Totalmente gratuitos, como les están escuchando, ya que pertenece al ayuntamiento. En la cajita de descripciones voy a dejar los números telefónicos donde pueden hacer la reserva. En los únicos días que no hacen recorridos normalmente son los lunes, ya que varios museos, o gran parte de los museos, van a estar cerrados este día. Pero en los demás días, de martes a domingo, pueden agendar el número telefónico que les voy a dejar aquí. Es totalmente gratis. Hay tours en la mañana, en la tarde. Ya me imagino que al final, de pronto puedes dejar una propuna voluntaria. En dado caso que te gustara el tour, pero no es obligatorio, ya que es un servicio que presta el ayuntamiento. Desde el inicio del recorrido te vas a encontrar con diferentes esculturas. Esta, por ejemplo, se llama El Grito Continúa, en conmemoración de la Independencia. Y más adelante vamos a seguir viendo muchísimas más esculturas, porque este lugar es famoso por sus colores, por sus edificaciones, lo colorido que es, por las galerías de arte, restaurantes, bares. Y bueno, una cantidad y variedad de cosas que nos ofrece. Este monumento que ven aquí, es que estamos a contraluces, espero lo estén viendo. Se llama El Señor Monitos y es en conmemoración de todos los artesanos de Tlaquepaque. Creo que es uno de mis favoritos, está muy cool. Y arriba tiene como, no sé, me imagino que a veces artesanos, la fiesta, bueno, no se alcanza a avisar desde la parte de abajo, pero está muy llamativo. Un plus de Tlaquepaque es que van a encontrar en cada esquina estos mapas, amigos, donde pues les da los lugares más importantes turísticamente. Entonces ustedes pueden decir que es como lo que más les interesa. Justamente nosotros estamos aquí en el inicio y cercano está el Museo Regional de Cerámica, el número 3 que es la Casa de Artesanos, el 3, a ver, es la Casa Histórica. Bueno, cada punto va a ser de los más importantes y ustedes ya deciden cuál visitar según el tiempo que tengan. Igual si se dan cuenta los traslados de punto a punto son de 3, 1 minuto, 6 minutos. El traslado más lejos es de 9 minutos. Entonces si seguían con este mapa pueden hacer un recorrido por su cuenta sin ningún problema. Nos dice qué lugares tienen costo para visitarlo y nos dice si cuentan con internet este espacio. Si se dan cuenta la mayoría no tienen costo. En el camino te vas a encontrar obras de Sergio Bustamante, es un escultor famosísimo de aquí y muy famoso en Tlaquepaque. Aquí está su galería, vamos a mirar a ver si se puede entrar, si tiene algún costo. Aquí pueden entrar sin ningún costo, esta es la colección 2023 de este artista. Uy, está brutal. De corazón amigos, esta galería no se la pueden perder. O sea, así no sean aficionados al arte o amantes al arte. Estas esculturas y pinturas, wow, te sorprenden un montón y están increíbles. Este artista está buenísimo. No me imagino cuánto vale amigos. Voy a preguntar alguna. Pero están muy bonitas. Amigos, impactado, impactado el lugar. Está muy bonito. Miren, hasta tiene un jardín. Por lo menos que vengan a caminar por sus calles ya es una labor cumplida, aunque hay muchísimos museos que pueden visitar. Y en el corazón de Tlaquepaque van a encontrar en su parque principal o su kiosco. Este es el parque Hidalgo o la plaza Hidalgo. Vas a encontrar la parroquia San Pedro, donde hay una escultura del Papa. Creo que es el Papa más recordado o el único que me acuerdo bien, que es el Papa Juan Pablo II. Y a mi costado de la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad. Esta creo que es una de las más grandes. Aquí les tengo un dato. Justamente en esta zona de las iglesias. La iglesia más grande normalmente era donde venían las personas de dinero, los ricos, los poderosos, los españoles, los que tenían el dinero. Y en la iglesia pequeña, como ven acá, era donde venían normalmente los indígenas a ser evangelizados. Era una iglesia aparte, donde digamos que venía la gente con poco dinero, que no tenía un gran estatus. O simplemente la evangelización de los indígenas. Era en esta iglesia. Por eso los tamaños están diferentes, uno al lado del otro, pero los tamaños están diferentes. Una bebida que sí o sí tienen que probar es el tejuino, amigos. Y lo pueden encontrar en puestos callejeros o de pronto si no les gusta tomar en este tipo de lugares como puestos callejeros, también encuentran locales comerciales donde los pueden comprar. Otro imperdible de esta zona es el centro cultural El Refugio. Anteriormente fue convento, hospital y centro de retiros. En la actualidad es un centro cultural dedicado al arte, donde exhiben exposiciones de diferentes temáticas. Aquí se imparten clases de artes plásticas y cine. Y si deseas, te pueden dar un recorrido totalmente gratuito, lleno de historia y misterio. En esta zona cada patio va a tener un nombre según lo que se cultivaba en el lugar rural, porque encontremos. Este es el patio mangos, porque tenemos un árbol de mangos. Y tenemos unas esculturas que fueron donadas por Carlos Bustos. Amigos, acabamos de bajar a una zona que se llama Los Arcos Hundidos. No sabía que esto se encontraba aquí. Y justamente eran unos caminos subterráneos que conectaban con las otras iglesias y con el panteón. Estaba un poco de miedo, se siente frío, pero está super cool toda la historia que tiene este espacio. Y ahora acabamos de subir a las terrazas a amanecer, amigos. En esta parte, pues era donde las monjas consumían sus alimentos. En esta de aquí, pero las cúpulas de aquí se ven increíbles, amigos. Para unas muy buenas fotos, que sean Torinini, que nada, aquí en Guadalajara también hay este lugar. Y vamos a tomarnos una buena foto. Bueno, y estamos en Claquepaque. ¡Hola! Y seguimos caminando y conociendo este lugar, porque es hermoso tanto de día como en la noche que se transforma. Aquí vamos con Vero y con Jesús. ¿Cómo les está pareciendo Guadalajara hasta el momento? Nos está pareciendo increíble, maravilloso, súper divertido, colorido y lleno de árboles. Oigan, ya recorrimos todo por la parte del día y ahorita ya nos está cayendo la noche. Pues vamos a tomar algunos drinks, disfrutar de este lugar muy bonito, mágico de Guadalajara. Así que vénganse. Vamos, vamos a tomarnos unos tequilas, porque si estás en Guadalajara y no tomas tequila, pues para qué vienes a Guadalajara, ¿no? Así es. Estando en Claquepaque, no pudimos dejar de visitar El Parian. Considerado como la cantina más grande del mundo. Un lugar donde se disfruta de un ambiente de fiesta mexicana, música en vivo y el tradicional mariachi. Amigos, si se quieren dar un gustito en su viaje a Guadalajara, pueden visitar uno de los restaurantes aquí en Claquepaque, que tiene muchísimas opciones, pero el día de hoy elegimos una, que se llama Casa de Luna Mexicana Gourmet. Es súper popular, el ambiente está increíble, amigos, está muy bonito. Esta sección, como ustedes saben, va a ser el momento gomelo. Que si no saben qué es gomelo, en Colombia les digo a las personas, como aquí en México, fresa, las personas que tienen más dinero, que pueden gastar más. Es una persona gomela, entonces vamos a gomelear aquí en Guadalajara. Nos acaban de traer nuestras entradas, mientras elegimos qué vamos a comer. Este de aquí blanquito es queso cottage con eneldo, cebollas caramelizadas y pico de gallo. Te voy a traer tus salsitas picantes, amigos, para que te pongan a sus comidas. Y unas tostaditas, todo esto mientras esperamos nuestros platos. Bueno, amigos, esto fue lo que yo pedí. Es una pasta con huiclacoche, camarones, se ve rico, encima como una capa de queso parmesano. Huele delicioso, amigos. Y la porción está bien generosa, bien grande. Entonces, bueno, es un muy buen inicio. Saben que me gusta comer bastante. Normalmente en los restaurantes tan top como este, en los que sirven mucho. Pero los platos están generosos, así que un punto por eso. La comida estuvo deliciosa, amigos. Espero me escuchen. El lugar me encantó, el ambiente, el servicio, absolutamente todo. Así que es súper recomendado este restaurante. Y sé que se están preguntando, pero sombrero viajero, ¿cuánto valió esta aventura? Torta ahogada tuvo un costo de 60 pesos. El tejuino, 40 pesos. Ingreso al Museo Cabañas, 80 pesos. Carné en su jugo, 120 pesos. Hubo el atlaquepaque, 50 pesos. Y cena en el restaurante Casa Luna, 400 pesos. Todo esto para un gran total de 900 pesos, que son tan solo 45 dólares por un día increíble en Guadalajara. Muy bien, amigos, lo logramos. No se pierdan el próximo video, donde visitaremos Tequila. Un pueblo mágico de México, donde recorreremos sus campos de agave, sus coloridas calles llenas de sabor mexicano, y donde aprenderemos y beberemos mucho, pero mucho tequila. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!